bueno queridos amigos de ahi muy buenos días un saludo desde western massachusetts pues aquí estamos el día de hoy ya en acción ya continuando con un nuevo proyecto ya que este proyecto pues es solo de poner blog ustedes pueden ver pues ya hicimos la base ya vamos con el segundo blog bueno no les mostramos al principio pues el principio nomas que solo le tiramos piedrín y pues vamos poniéndole nivel vamos poniendo el nivel para que ya el segundo pues ya no nos cueste ya solo de venir poniéndolo ahí como ustedes pueden ver ahí estamos todo el día ustedes pueden ver pues el día de hoy pues no estamos trabajando con piedra en la parte de atrás le estamos echando piedrín vamos ya continuando con lo que es la muralla del blog esto es un red una muralla para retener retener toda lo que es la tierra como ustedes pueden ver pues la tierra está el terreno pues está un poquito alto ya que eso lo que estaba anterior pues estaba todo hundido y pues se tiró todo lo viejo y ahora se está construyendo con un nuevo proyecto y pues el dueño no quiso no quiso de piedra y pues lo estamos haciendo de blog ya que ella pues no quiso de piedra entonces ahora estamos haciendo de blog y ahí estamos ya vamos con la segunda fila para arriba y pues vamos a continuar grabando en el segundo en el tercer vlog así es que deseamos bendiciones no olviden compartir suscribirse a nuestro canal darnos un like y compartir nuestro video aquí estamos ya con la tercera fila como ustedes pueden ver pues ya vamos para arriba con la tercera fila y aquí a poquito pues vamos a terminar como ustedes pueden ver pues ya vamos aquí al sobrino con otra fila este esta muralla de bloques rápido media vez usted haga la base la base de abajo ya se va con la primera fila pero rápido ustedes pueden ver pues solo lleva unos pines lo que son los pines que lo hace detener para que los bloques no se vengan para el frente y le estamos echando un pegamento ahí está miren esta es la clase de pegamento lo que le llamamos coqui para poder sentarlos y esos llegan a agarrar lo que la pega ahí estamos como ustedes pueden ver así es que no olviden de suscribirse compartir nuestro video el día de hoy pues estamos haciendo esta murallita así es que estamos aquí en acción ya queriendo terminar la muralla no no usted podría preguntarse que porque estamos trabajando con suéter y pues ya ha bajado el frío por lo menos estamos con suéter bueno y ahí aquí dándole el toque final ya lo que es la muralla como ustedes pueden ver ya aquí ya los muchachos ya pusieron la capa de 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 la muralla pues al día de hoy no trabajamos con piedra trabajamos con puro puro block y pues la señora pues como ya tiene sus escaleras de puro block pues a ella pues sin modo le gusta el block y pues nos contrató para poder venir a hacerle la muralla de block ahí estamos miren ya ahí los muchachos ya están haciendo el final ya de lo que es la capa del 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 muro ya finalizamos así es que aquí dejamos este videito no olvide compartirlo que es lo último que estamos haciendo ya es lo que es la capa de del muro de block así es que compartan nuestro video adiós Gracias.